Parte 1. Importante. Interesante. Interesante. ¿Qué debemos de saber? Primero. Antes de nada, súper importante, imagen de portada. Esta imagen de portada... A ver, Jovenzor. 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 No me voy a calentar todavía. No me voy a enfadar todavía porque además ha respondido pero ¿quieres sangre? Jovenzor. ¿Quieres sangre? Te lo voy a dar. Pero vamos a aguantar un poco. Un poquito. Básicamente, ¿vale? Esta primera imagen de portada, en principio está bien porque tiene una imagen de portada pero ¿qué debería de ser la imagen de portada? Si fuera, por ejemplo, tu web, es decir, si tuvieras tu porfolio, técnicamente lo que haría falta, ¿qué sería? Pues sería que, por ejemplo, pues esto tuviese los colores o el fondo de tu web o... Es decir, que intentes respirar algo, ¿vale? Sí que es verdad que a mí este libro, personalmente, si yo me meto aquí, veo muy difícil... O sea, no veo difícil, sino no relaciono esto con desarrollo, con programación, ¿vale? Así que la primera cosa que te recomendaría, en principio, es cuando acabes tu porfolio, usa el fondo de tu porfolio para adaptar esto, ¿ok? Para poner ahí una imagen que represente un poco más lo que es programación y, por supuesto, que además de esto, pues bueno, tengas un poquito ahí el rollito, ¿vale? De programación. Parte 2. Jovenzor, Jovenzor. Jovenzor, Jovenzor, Jovenzor. A ver, Jovenzor, vamos a ver, Jovenzor. Mira. Vamos a ver, Jovenzor. ¿Me puedes contar, Jovenzor, por favor? ¿Me puedes contar? ¿Por qué una pelota de fútbol, Jovenzor? Jovenzor. Estamos en LinkedIn, Jovenzor. No estamos en el recreo, Jovenzor. No estamos jugando con los bros en el parque, Jovenzor. A ver, siempre, intentad. Siempre, por favor. Intentar siempre, por favor. Que la imagen, que la imagen... ¡Ojo! Nos está contestando en Discord. ¡Pau! Jovenzor. ¿Qué nos dice Jovenzor? El que acabas de revisar es el website de mi padre, que lo creé yo. ¡Ah! Esa foto es regional y mi padre me dijo que pusiera esa. Lo puedo cambiar. El porfile comencé hace tiempo. Vendrá pronto. Vale, vale, perfecto. ¡Ay, muchas gracias! Como y de nuevo. Vale, vale, vale. Perfecto. ¡Ojo! ¿Está escribiendo Jovenzor, eh? Bueno, bueno, yo. Bueno, 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 bueno. Bueno, me das una gracia que... Pues ya está, Jovenzor. Aprende y diviértete. Vale, Jovenzor. ¿Cómo que es tan foto? A ver, cuando busquéis fotos de perfil, cuando penséis en fotos de perfil, ¿vale? Siempre intentad pensar en fotos que sean más un poquito de este palo. Es decir, no digo que esta sea la mejor foto del mundo, ¿vale? Pero sí que es verdad que sean fotos más rectas. A día de hoy tenemos móviles que podemos hacernos unas fotos de la hostia con el fondo desenfocado. ¿Me explico o no? Utiliza eso. Porque aquí en GitHub pasa lo mismo. Esto, si aquí, por ejemplo, fuera una foto un poquito más así, ¿lo ves o no? O sea, más que se te enfocase esta parte, solo de arriba, sería la polla. ¿Lo pillamos o no? Entonces, y utilizar la misma imagen tanto para GitHub como para esto, ¿ok? Es decir, no es lo mismo esta imagen que, por ejemplo, pues una imagen un poquito más trabajada, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver, yo que sé, vamos a ver, a ver, un segundo, para, por si acaso, que no salga así ningún tal. Vamos a mirar, vamos a buscar perfiles, ¿vale? De LinkedIn. Mira, por ejemplo, así de primeras, lo que me aparece, ¿vale? Mira, pues por ejemplo, ¿ves? Esta foto es un poco más, es solo de cara. ¿Me explico o no me explico? Es solo de cara, tiene aquí, hola, aquí, vale. ¿Lo ves o no? Es como solo la parte de arriba, no me parece 100% profesional, pero dentro de lo malo, se te ve la cara, que al final es de lo que se trata. ¿Lo vemos o no? Y bueno, pues depende, si está trabajando como head of social content, bueno, tampoco hay que ser aquí, ¿sabes? En plan hardcore. Fíjate, por ejemplo, pues otra foto, ¿vale? Yo creo que algo así, un blanco y negro, o sirve para todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo le sirve esto. O, por ejemplo, fijaros, hago divertida la inteligencia artificial y los datos. Y entonces, mirad como aquí, ¿lo veis o no? Mira, Camino, que es una exalumna, pues hace un montón de años ya. Fijaros como tiene, pues una imagen, ¿lo veis o no? Más, más seria. Y en cambio aquí, Alfonso, pues tiene una imagen un poco más distendida. Esto está guay porque además, fijaros que esta imagen distendida va un poco con el claim. Hago divertida la inteligencia artificial y los datos. Entonces, claro, al final, ¿lo veis o no? Va uno con otro. Entonces, intentar fijaros siempre, fijaros, este es un colega mío, de San Fernando, Carlos. Y entonces, fijaros como él utiliza una ilustración. Es decir, analizando LinkedIn, efectivamente. ¿Vale? Entonces, es que no tengo casi fotos. La puedo hacer más grande, la foto de Git. Yo te recomendaría, Jovenzor, que te cogieses el móvil, te hicieses una foto de estas así, rollo, retrato. ¿Sabes lo que te digo o no? Con Instagram o algo así, una foto retrato que te desenfoque el fondo. Y ya está, ¿sabes? O sea, algo hiper mega rápido. O sea, tú imagínate que yo ahora, por ejemplo, yo qué sé, me cojo una foto, hago así, en plan de... Me pongo más o menos serio. Y ahora, hago así, fíjate, aquí, ¿vale? Lo voy a poner así un segundo. Imagínate que hago algo tal que así y digo, venga, modo blanco o modo negro. Ya está. No sé si me explico. Es decir, algo de esto y ya es mejor... ¿Lo ves o no? Algo rapidito y ya es mejor que una que sales con el balón. ¿Sabes? Que al final, LinkedIn no deja de ser una red social, en este caso, más a nivel profesional. ¿Vale? Y si no soy fotogénicos... ¡Ojo! Muchísimas gracias, Manu, por ese Prime. ¡All right! ¡Vámonos! Muchas gracias, crack. Y si no somos fotogénicos, yo tampoco soy fotogénico, compañero. Y bueno, ya está. Y mira. Ahí está. ¡Oh, espectacular! Madre mía, el pelito blanco, ¿eh? Me molaría volver a ponérmelo. Vale, seguimos. Seguimos. ¿Qué más cosas, cracks? ¿Qué más cosas? Aquí. Después, en la sección... Me voy a abrir mi perfil para que lo veáis. ¿Vale? Aquí lo vamos a dejar, aquí en el ladito. Ahí. ¿Vale? Una recomendación que os hago es que, más que con coma, ¿vale? Separa siempre con barras. Esto da un poco igual, hay gente que lo hace con puntos y tal, pero mejor que una coma porque la coma no se ve tanto. Y qué poner aquí, ¿vale? Y qué poner aquí. Si aquí quieres poner algo, lo que sí que recomendaría, ¿qué sería? Por ejemplo, tú te vas a empleos, ¿vale? Y dentro de empleos buscas web developer. A ver qué ponen. Web developer. De-ve-lo. Fijaros que cuando pongo web developer, lo que más me aparece es desarrollador web. Es decir, en español. O desarrollo web. Así que, yo lo que pondría sería desarrollador web. ¿Por qué? Porque las empresas buscan desarrollador web. No sé si me estoy explicando. Entonces, Edu, ¿cómo debo de escribir frontend en el caso de que lo quiera escribir? Pues yo pongo front y voy a poner end. Y fijaros que aquí se escribe desarrollador de frontend. Este me da 896. Voy a poner frontend con guión, 4000. Sin guión, frontend 5000. O front espacio end, 4000. Bueno, pues yo lo escribiría pegadito. ¿Por qué? Porque es el que más búsqueda nos da y es como más normalmente las empresas suelen escribir esa palabra para entrar en ese linkedin talents, que recordemos que es esa búsqueda pasiva que utilizan los recruiters, ¿vale? Para trabajar. Así que, yo personalmente metería, pues eso. Si es frontend, frontend. Fullstack, fullstack. Backend, backend. Así que, más que web developer, si tu... ¿Vale? Si tu... No me sale el nombre. Si tu campo está en español, ponlo desarrollo web. Y lo mismo con blockchain developer, ¿ok? ¿Qué más cosas tenemos? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, eso por un lado. Bien. Tenemos la sección de actividad, donde has publicado los certificados. Ok. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos acerca de... Vamos a ver. No me quiero enfadar, yo, Benzor. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Arriba me has dicho que eres desarrollador web, web developer. Y aquí... ¡Ojo! Colo73. Muchas gracias, crack. Y aquí me dices que eres blockchain developer. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Haz un poquito de storytelling. Cuenta un poquito cosas aquí. ¿Vale? Cuenta un poquito cosas aquí. Es decir, aquí lo que deberías de hacer, ¿qué sería? Cuenta algo. Utiliza dos o tres emojis para separar. ¿Me explico o no? Es decir, intenta poner un... Hola, me llamo Edu, tatatá, tatatá. Este hobby, tacatá. Estoy orgulloso de tacatá. Y actualmente, tacatá. Y te animo... Ojo, tengo que cambiarlo, que ahora son 19.000. Madre mía. Te animo a escribirme por privado porque tacatá. Es decir, mi recomendación, ¿de acuerdo? Es que te hagas esto. Cuenta un poco tu historia. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo lo haces? De hecho, por lo que veo en las imágenes, parece que eres bastante joven. Así que yo te recomendaría, si eres joven, pues te recomendaría hacer un poco tu historia. ¿Qué te ha llevado? ¿Qué no te ha llevado? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Me explico o no? Y escribes varias cositas. Siempre hay que quitarse la vergüenza porque todos somos personas. Efectivamente. Gracias por tus comentarios. Perfecto. Te sigo leyendo, Jovenzo. Ok, ¿qué más cosas? Entonces, lo que te diría aquí es ese acerca de. ¿Vale? Importante. Fíjate que aquí hay una sección, ¿vale? Que tengo añadida que se llama destacado. Entonces, algo súper importante que debéis de tener en cuenta. Siempre, en la sección de destacado que no la tienes añadida, yo te recomendaría añadirla, ¿vale? La sección de destacados, ¿qué pasa? Es una sección donde, si tú me dices que eres web developer y blockchain developer, vale, yo digo, ok, me lo creo. Pero enséñame los trabajos. ¿Me explico o no? Enséñame los trabajos que has hecho. Porque si no, que aquí pongas web developer, tampoco me cuenta nada. Es decir, vale, eres desarrollador web, me puedo meter en GitHub, pero pónmelo más fácil. Déjame el proyecto aquí directamente. ¿Me explico o no? Que sea fácil llegar a tu GitHub. Es decir, aquí, en la sección de actividad, metes tu enlace a GitHub y se acabó. De tal manera que cuando ya se metan, ya puedan ver, ¿me explico o no? Tu GitHub. Y ya se puedan meter, por ejemplo, en tu página web o en esta website que hayas hecho. Se pueden meter dentro y pueden ver un poco lo que has escrito, cómo lo has escrito, lo que has hecho. ¿Me explico o no me explico? Es decir, intenta, ¿vale? Intenta hacer esto, ¿ok? Añadir esa sección esencial. Y aquí, cuéntame un poquito, que si no me cuentas un poquito, jovenzor, pues, ¿qué me estás diciendo? Tú imagínate, imaginaros, que vais a ligar. Y alguien te pregunta, y alguien te pregunta, oye, ¿y tú de qué trabajas? ¿Y tú? Blockchain Developer, Scratch, HTML, CSS, JavaScript y React. Pues, hombre, no mola. En cambio, vamos a hacer un rewind. Si alguien te pregunta, oye, ¿y tú de qué trabajas? Pues, tú te vendes. Y empiezas. Pues, la verdad es que soy desarrollador web. Soy de los que piensa que HTML no es un lenguaje de programación, porque el propio nombre lo indica. Y, por supuesto, programa unas páginas web espectaculares. Mucho mejor. Un poquito de storytelling, un poquito de contar, un poquito de contar. Contadme algo, no me pongas. Y tú, ¿y tú qué haces? Scratch, Python, JavaScript, HTML, CSS3, C y C+. Contar un poquito. Un poquito de storytelling. Después, conocimientos. Bueno, aquí falta alguna que otra cosa más, ¿vale? ¿Qué faltaría? Bueno, pues, ahora faltaría la experiencia. Entiendo que si no tienes, no puedes ponerla. ¿De acuerdo? No tienes... O sea, si no tienes experiencia, no puedes escribirla. Pero, aquí en educación, sí. Este es el lugar donde tienes que ir añadiendo las... Todo lo que vayas, todos estos certificados. ¿Me explico, no? Entonces, si estás sacándote todos estos certificados, añádelos ahí. Que es que me falta. Quiero saber dónde has estudiado, qué has hecho, dónde lo has estudiado. Es muy importante para saber también el nivel de importancia o el nivel que puedas llegar a tener, por lo menos, de la formación que has recibido. Eso es esencial, ¿vale? Entonces, intenta añadir siempre lo que has estudiado. Los puntos clave de lo que has ido estudiando. Y si puedes añadir mini proyectitos, mejor. Fíjate como aquí, en el desarrollo, pues, también voy añadiendo, ¿lo veis o no? Pequeños bloquecitos con enlaces y con imágenes. Intentar hacerlo bonito, ¿vale? Ahí, perfecto. Entonces, intentar añadirlo siempre, por fa. ¿Qué más cosas tenemos? A ver, ¿qué más cosas tenemos? Aparte de esto, yo diría que lo suyo del tema de las licencias y certificaciones, por supuesto, añadirlas. Pero en conocimientos y aptitudes estaría guay que os validaseis, que alguien te valide estas aptitudes, ¿vale? ¿Por qué? Porque las aptitudes que se validan posicionan mejor. Pero si además haces un examen en concreto de ciertos conocimientos y ciertas aptitudes, entonces, te va a salir algo de este palo. ¿Lo veis o no? Va a ser un pequeño mini examen, te va a salir algo de este palo y, pues hombre, pues muchísimo mejor. ¿Ok? ¿Qué más cosas tenemos? Además de esto, ya lo último que te daría serían recomendaciones. Pero entiendo que si tampoco has trabajado, conseguir recomendaciones te va a resultar un poquito más jodido, ¿vale? Así que mi recomendación, en principio, es que de momento intenta hacerte algo. Si eres freelance o si estás en algún tipo de empresa o si tienes pensamiento de entrar en algún tipo de empresa, intenta meterte. Intenta añadir eso, ¿vale? Ahora mismo este LinkedIn lo veo como muy vacío. Es decir, yo lo miro y me falta chicha, me faltan proyectos. Me da igual que sean proyectos de desarrollo que de blockchain, pero entiendo que también, por lo menos por lo que veo en la foto, ¿vale? Eres todavía bastante joven, joder. Así que sigue, si estás estudiando y tal, sigue por ese camino porque muy bien. O sea, joder, de puta no, ojalá con tu edad yo hubiese estado estudiando también. Uy, se ha acelerado tanto. Entonces, intenta mejorar todo esto para que tu LinkedIn quede lo más fino posible, ¿vale? Recuerda que todos estos consejos y alguno que otro más los tienes también en el vídeo de YouTube. Pero, en términos generales, si haces esto te va a quedar un LinkedIn finísimo. Y recuerda que la imagen de perfil de aquí sea la misma imagen de perfil que tengas aquí, ¿vale? Es decir, que las dos imágenes sean la misma.